Presidenta de las víctimas de siniestro de tránsito, estábamos haciendo tiempo para que llegara. Desde el dolor construir, ese es el título realmente significativo para nosotros y es lo que estamos buscando a medida que realizamos, por eso saludamos Facultad de Psicología, Banco de Seguro del Estado, Ministerio de Salud Pública, Junta Nacional de Drogas, en definitiva todas entidades del Estado a los efectos de tratar, ahora nos hacían una entrevista y nos hacían cuántos calculábamos, los muertos más o menos, uno ya es importante para nosotros. Por lo tanto queremos que este trabajo que hacemos siempre nos vamos a sentir que podíamos haber hecho un poquito más. Por lo tanto hemos comenzado este año muy fuerte, fortaleciendo la SULOCEV, fortaleciendo todos los que están en el equipo, pero fundamentalmente queremos que fortalecer la conciencia de la gente, cosa que a veces notamos que se hace difícil nuestro trabajo, pero no es imposible y no tenemos que bajar los brazos. Pero a veces, como dicen, la estupidez humana es real y a veces nos abruma. Por lo tanto es una lucha desigual que tenemos que darla y que bueno, con todos estos profesionales que tenemos, amigos y compañeros, que día a día estamos haciendo y aportando lo nuestro a los efectos de minimizar todos estos problemas que suceden en la sociedad y fundamentalmente en el manejo. Así que por lo tanto nosotros vamos a dejar a nuestro compañero Mauricio Viera con la palabra y agradecerle mucho a ustedes, que tengan una buena jornada, que sea realmente reconfortante y estamos a las órdenes para lo que sea en el futuro y seguramente nos va a convocar a mucha tarea más que nos queda por delante.